Bien, pues muy buenos días y bienvenidos a esta rueda de prensa que tiene por objeto hacer un anuncio. Un anuncio que a nosotros, a mí particularmente, me parece muy especial y es que el Ayuntamiento de Calahorra quiere apostar por la pasarela de la verdura mediante la creación de un concurso nacional de diseño de moda. Durante todos estos meses, desde que llegamos al Gobierno, desde que llegamos a la Taldía de Calahorra, desde la Concejalía de Turismo nos hemos dedicado a pulsar la opinión y las opciones disponibles para retomar la pasarela de la verdura, para realizar con éxito una nueva edición de esta pasarela. Desde el equipo de Gobierno consideramos que la pasarela de la verdura ha sido y es un escaparate muy importante de la ciudad de Calahorra. Y es un escaparate además estratégico, estratégico para la visibilidad de nuestras jornadas gastronómicas de la verdura, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional. Y lo ha sido gracias también al tesón y al trabajo de muchas personas, entre ellas de Cristina García, que me acompaña en esta rueda de prensa. Yo ayer a Cristina le decía que ella era el alma de este desfile y que yo creo que Calahorra entera debe agradecerle a Cristina el trabajo que ha desarrollado en Calahorra para dar a conocer no solamente el trabajo de la moda, que al final es muy importante, sino que ha hecho crecer a la ciudad y a nuestras jornadas gastronómicas de la verdura. Ayer le decía a Cristina que era el alma y que tenía que estar de cuerpo presente en el desfile y aquí está. Y yo se lo agradezco mucho porque Calahorra creo que le debe el máximo reconocimiento. Después de hacer, como decía, múltiples consultas a personas que han estado relacionadas históricamente con la organización de la pasarela, pues nos apuntaban a que el Ayuntamiento de Calahorra tenía que darle una vuelta. Tenía que darle una vuelta a esto y tenía que redanzar con un nuevo impulso la pasarela de la verdura. Desde la Concejalía de Turismo se ha concluido que dentro de las opciones que teníamos disponible, la realización de este concurso nacional era la más plausible. Y sabemos que es una apuesta arriesgada, pero vale la pena antes que poder perder el desfile de la verdura. Y además creemos que va a tener los ingredientes necesarios y suficientes para que sea un éxito. Principalmente va a ser un concurso, digo alguno de estos ingredientes, va a ser un concurso abierto a diseñadores y diseñadoras de moda y a todas las personas que consideren que pueden hacerlo. Pero no solo va a ser realizado por estudiantes, que también podrían hacerlo, como cuando se colaboraba con escuelas de diseño, pero también va a estar abierto a personas profesionales. A personas profesionales y a personas jóvenes que buscan o pueden encontrar en este desfile una oportunidad de lanzamiento de su carrera en este complejo mundo de la moda. Y en segundo lugar, consideramos también que las bases tienen suculentos premios o becas que puedan garantizar una participación suficiente o atractiva por lo menos. En las bases se ha creado un premio de 3.000 euros de carácter absoluto y también se ha creado un premio de 2.500 euros destinado a personas menores de 35 años para lanzar su futura inserción en el mercado laboral del amor. Para la financiación de este premio, hemos alcanzado un preacuerdo con una entidad bancaria presente en la ciudad para que lo financie en su integridad. Y además, todos los participantes que quieran participar en la pasarela, en el concurso, podrán ser, serán becados con una beca de 300 euros que va a cubrir una serie de gastos de material, de viaje, etc. Además, este concurso es nacional y vamos a realizar una especial campaña de difusión para que llegue a todas las escuelas de diseño de moda de España. Una vez publicadas estas bases, que se harán a lo largo de estos días, habrá un periodo de inscripción que será hasta el 26 de febrero y de ahí tienen que salir 12 bocetos. 12 bocetos que elegiremos un jurado que será designado por el ayuntamiento. Los vestidos tienen que ser inéditos, de mujer, y cada participante deberá aportar su propio modelo a desfilar. Durante el proceso, los y las participantes irán aportando también fotografías del proceso de elaboración del vestido que puedan servir para que el público pueda ver bien su trabajo y también el jurado. Los participantes, además, contarán con un anexo en el que se establecen algunos consejos a la hora de elegir y tratar las verduras, que lo ha elaborado Cristina, dada su amplia experiencia. Y la resolución de dudas deberá ser pública a través de un mecanismo online que establecerá el ayuntamiento, incluso por correo electrónico, que luego tendrá que ser publicado para, lógicamente, garantizar la limpieza del concurso. El jurado estará compuesto por al menos 5 personas, como decía, que la designará el ayuntamiento y tendrán que ahorrar tanto un apartado técnico como un apartado artístico. Y para completar el concurso, queremos mantener la aportación que durante todos estos últimos años ha hecho Leticia León con sus tocados y también con las joyas de verdura que realiza Ruy Domínguez Joyeros. Como veis, para nosotros, para el equipo de gobierno y para mí y para Cristina, creo que también, es un día muy especial porque presentamos una novedad, algo muy arriesgado, pero que sobre todo tiene la función y la intención de preservar y relanzar este desfile que se puede convertir, o así lo creemos, en un gran escaparate de la ciudad, que ya lo es, pero un referente a nivel nacional. Cristina, supongo que algo nos tendrá que contar. Bueno, pues que, a ver, es un día arriesgado, como ha dicho Esteban, pero que lo estamos haciendo con la mayor de las ilusiones y yo creo que, bueno, el primer año siempre es un poquito complicado, como fue la pasarela, la primera pasarela de la verdura, pero año tras año se ha ido evolucionando y cogiendo ya unas normas ya sólidas. Entonces vamos a intentar crear este concurso que no se quede solamente aquí en La Rioja y que la ahorra como tal sea conocido fuera también de La Rioja y de la oportunidad, porque esto se quedaba ya como muy cerrado también, ¿no? Alumnos de las DIR, yo, pues vamos a darle este lanzamiento. Yo creo que va a ser, que va a estar bien. Sí, hay que darle oportunidad. Cristina, entonces entendemos que te vas a implicar o colaborar con el proyecto, ¿no? Bueno, implicar, pues bueno, voy a estar aquí para... Bueno, ya estoy implicada, quiero decir, solamente en la opinión ni en la relación de bases, quiero decir que eso ya... Pero yo ya no voy a trabajar las verduras como tal. Me da mucha pena, porque sabéis que era un proyecto amado, muy bien. Sí, el año pasado ya lo dijiste, que dejabas el proyecto. Me imagino que eso ha sido también el detonante para que se le intente dar una vuelta o lo que decías, para que se continúe, ¿no? Es que esto no se puede perder. Es una pena que este proyecto se cierre. Que sería, sería una pena. Sí, porque es súper bonito. Y yo creo que los futuros diseñadores que hagan sus propias prendas, looks, que es que lo van a disfrutar, porque al final se acaba disfrutando. Y luego, pues bueno, con una recompensa económica, pues que te vea un poco pensado, ¿no?, tu trabajo. Y que sí, poquito a poco, pues esto irá evolucionando, ¿o qué, Esteban? ¿Debe? Sí, claro que sí. ¿Está relacionado con las verduras también? Sí, sí, lógicamente. Las bases tienen que estar, el diseño tiene que seguir con la eterna básica de las verduras. Exactamente, por eso se les pide un figurín, y bueno, pues luego todo eso también va indicado. He indicado a las bases de que tiene que haber una viabilidad, una concordancia con el figurín, con los productos que han seleccionado, pues porque evidentemente no puedes dar tomate y lechuga y que luego te metan brócoli. Tiene que ir todo en concordancia, con lo cual, pues bueno, tiene una serie de días, meses, hasta que empiecen ya a mandar toda la información anexa, pues para que vayan también investigando. ¿Y va a ser una temática? No. No, la temática va a ser libre. Sí, porque lo de la temática, si soltábamos un diseñador homenaje a diseñadores, como hemos hecho hasta ahora, pues podía haber la posibilidad de coincidir, looks, y no, era tampoco muy viable. Bueno, ya os hemos dicho que es que es muy arriesgado, pero que vamos a por todas, y que, a ver, las cosas con empeño y con ganas, yo creo que salen. ¿Y qué va a salir? ¿Qué es que va a salir? Yo creo que. ¿Sí? No, ya son unos números, desde luego. Sí, tiene que salir, y va a salir. No, los trajes, evidentemente, sí son elaborados con meninas. ¿Y es para estudiantes y...? No, para cualquier persona. ¿Puede presentarse un estudiante o puede presentarse un profesional de la moda? Al final lo que consideramos es que la apertura a concurso lo hace más atractivo, lo abre, lo permite que sea más conocido, que hay otras personas más allá de los estudiantes que lo puedan hacer. Al final lo que nos han manifestado las escuelas es que por las razones que sean no quieren volver a participar de esto. Bueno, pues si tú no quieres, quiero decir, no pasa nada, no se cae el mundo porque tú no quieras, pero el Ayuntamiento de Calahorra tiene que mantener la ilusión de que esto salga adelante y buscar la manera, ¿no? De buscar la manera de que esto sea posible, ¿no? Y que cree. Entonces, si nosotros no lo creemos, ¿por qué no lo vamos a hacer? Pues se trata de encontrar personas que se lo crean, que vengan, que participen, que disfruten. Porque al final esto tiene que ser algo para disfrutar, para que todos disfruten. Porque si ellos disfrutan, el espectador disfruta. Y de eso se trata, de que disfruten, de que aprendan y de que les sirva como una plataforma de lanzamiento. Al final eso es un concurso. Yo hago un concurso que me da publicidad, que me da visibilidad. Pues con tu visibilidad, gana Calahorra y ganas tú. Y se va a celebrar, ¿qué es esto? ¿Será aquí el premio o habría un concurso de cara al público? No, digamos que el desarrollo de concursos que establece las bases será que hay un pase previo del jurado, ¿vale? Y en el concurso, en lo que es el desfile, se anuncian y se dan los premios del desfile. Eso es lo que está planteado en las bases. Sí, cómo se llevan los concursos. Las bases que hemos consultado, diversas bases que hemos ido consultando, con la ayuda de Cristina y de otras personas, incluso de la dirección de la propiedad CIR, pues nos indicaban ese camino. ¿Qué entidad bancaria? ¿Has dicho que colaboraba? No lo he dicho. Y no lo he dicho por algo, lo he dicho porque las entidades bancarias tienen que cerrar su presupuesto a final de año y cuando yo tenga el acuerdo en firme, que lo tendré, pues entonces lo anunciaré. Pero en principio no quiero tampoco ponerlos a ellos en un compromiso mayor del que ya tienen y que lo tienen. Si la presencia de Cristina, es posible que la pasarela de este año no hubiese llegado a fin. ¿Esta era la única forma de que la pasarela no muriese? Pues en parte quizás sí. No, Esteban. Bueno, no era la única forma. No, y es que también hemos querido proyectarlo. Es que no queremos que se encasille ya aquí en La Rioja. Porque bueno, si la pasarela, ¿quién la conocía? Calahorra y los medios sociales, internet y demás. Ese era nuestro balcón. Entonces, ¿por qué no ir más allá? ¿No? Y yo pienso que es una buena manera de que este concurso, así como existen otro tipo de concursos y que se conocen a nivel nacional, pues oye, ¿por qué no? También que se conozca Calahorra a nivel nacional y que esto no se quede aquí. Y luego es un trampolín también, Jolín, que hablamos de un vestido de verduras. Pero es que es tan gratificante al final el desarrollo y el final, que bueno, es que también es un trampolín. Yo lo veo así, de cara a un currículum, para un joven diseñador. Y es gratificante también para ese joven diseñador el decir, ¡jo! Mi vestido lo ha visto un montón de gente y está ahí y está premiado. ¿Por qué no? Y por eso ha sido el fin. Yo pienso que la única forma no era, claro, lógicamente hay muchas más, hay muchas más formas. Se estudiaron varias cosas, exactamente, sí. Y yo a Cristina desde el primer momento le dije, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Mano de obra barata, mano de obra barata cara, cara, lo que sea, medios, medios, espacios, espacios. Me lo ofrecieron. Lo que tú necesites, lo que tú necesites. Pero yo entiendo que Cristina pues tiene sus prioridades y su experiencia previa y todo, y cada uno decide y yo no le puedo poner. Y yo a todas las personas que le he presentado este asunto, y se lo he presentado a varias, siempre he ido con un discurso principal y es, tú te lo crees, a ti te hace ilusión, tú lo quieres hacer, quieres disfrutar, sí, no. Si ves que sí, vamos, si es que no, no te preocupes, no pasa nada, ya está. Así fue, de fe de ello. Y esto es lo que yo he planteado, porque al final no se trata de que las cosas hay que hacerlas porque sí, hay que hacerlas porque te las crees, porque disfrutas. Y además en el mundo de la moda, en el mundo del arte, en el mundo del diseño, vale, que hay presión, claro que hay presión, y los diseñadores que se presenten la tendrán, pero sobre todo tiene que ser algo que te lo creas, que creas en ello. Pues al final... Y que yo no he hecho un saco roto, que dentro de unas ediciones igual te digo, oye, te quiero hacer uno. No, nunca digas que este agua no beberé. Lo voy a echar de menos este proyecto, eh. No, que vas a estar ahí. Pero ya no voy a estar trabajando luego. La parte creativa va a ser en falta. Sí, sí. Es un proyecto muy atoxigante, pero a la vez... ¿Todo todo el teo conllez para venir aquí? ¿Van a decir que no se puede presentar? No se va a presentar. A ver, se ha cerrado... Que venga, no, oye, no, pero sí, a ver, los concursos están para eso. Si no te he dado más preguntas, no, ya no. Están para alcanzar, si tú has ganado, te tengo que alcanzar. Gracias.